¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que yo siempre me pongo objetivos muy altos, metas muy altas, pero también me las guardo para mí y para mi familia. Y yo creo que lo que busco es jugar y poder demostrar lo que estoy hecho. Santi, ¿estás consciente? Santi, ¿qué esperas del partido del fin de semana? ¿Cómo ves al equipo? Lo veo muy bien al equipo, tenemos un plantel muy completo a pesar de que no haya refuerzos y todo. Por ahí he visto gente quejándose de los refuerzos y todo, pero yo creo que tenemos un plantel bastante completo y vamos a luchar por el campeonato porque al final de cuentas es una final. Santi, ¿estás consciente que después de lo que hiciste durante esta última fecha FIFA con selección nacional estás dentro del radar y lo que puedas hacer durante este torneo con Cruz Azul, ¿podrías colarte a la Copa del Mundo? Sí, obviamente este torneo es importantísimo porque como lo había dicho antes, el sueño de todos jugadores ir al Mundial pero tenemos que estar, o bueno, al menos yo tengo que estar muy concentrado en lo que haga dentro del club porque eso es al final lo que te va a llevar allá, el día a día, pero aquí con Cruz Azul. Santi, ¿te mueve todos estos rumores que se hablan de la posible llegada de un delantero extranjero? ¿Te causan algo? ¿Qué es lo que se despierta de ti? No, nada, la verdad es que cualquier jugador que llegue sabemos que va a llegar a portar y eso nos pone muy contentos porque al final todos tiramos para el mismo lado y es un equipo. No creo que el jugador sea tan envidioso para no querer que llegue un refuerzo de su posición. Al contrario, queremos que le vaya de lo mejor y que sume para Cruz Azul. Gracias. No tanto que era imposible. Como tal, ya que a Jonathan Rodríguez se le ofreció regresar a Cruz Azul pero pues ya tenía un contrato con América y al final ustedes saben, son tentaciones que se dan entre promotores y Cruz Azul y para él ya habían terminado esa etapa. Al igual para nosotros, hay que ver para adelante, hay que buscar nuevas opciones. Le agradecemos profundamente a Jonathan el que pues haya colaborado con esa novena pero al final, pues bueno, la vida sigue, hay que buscar nuevas opciones y los resultados de la temporada van a hablar. Última pregunta, por favor, una más. Gracias.